de la provincia de Cotumazá Señor alcalde de la provincia de Cotumazá que nos acompaña en esta mañana Señor alcalde distrital de Chilete Señores regidores de esta honorable Municipalidad Distrital de Chilete Señora gobernadora, señorita Chilete de este 81 aniversario de fundación o de creación política del distrito de Chilete queridos amigos, vecinos de este distrito de Chilete de verdad, escuchaba con mucha atención lo que exponía su alcalde y escuchaba con mucha atención todas las obras que él ha venido realizando en beneficio del distrito de Chilete escuchaba con mucha atención la inversión y la capacidad de gestión que su alcalde tiene para conseguir y poder hacer obras en un distrito pequeño que posiblemente el presupuesto que recibe del gobierno central si no tuviera la capacidad de gestión tenga la plena seguridad que ese presupuesto no alcanzaría para hacer el gran cambio que ha hecho en el distrito de Chilete y de verdad que yo me voy contenta y me voy contenta y feliz de saber que su alcalde es nuestro alcalde que su alcalde es nuestro alcalde porque es el alcalde de Alianza para el Progreso de un partido político nuevo joven y que tiene un líder que nació de muy abajo y que poco a poco creció y que ese líder que conoce la pobreza y la necesidad y que viene de padres agricultores como seguro hay muchos aquí que es César Acuña Peralta y que el día que por primera vez nuestro amigo Arturo postuló por Alianza para el Progreso porque esta es su segunda gestión ¿no? y se va por la tercera ¿no? ¡Sí! ¡Bravo! Loco y me voy contenta porque yo le diré a César Acuña que no se equivocó al elegir como candidato a nuestro amigo Arturo en la primera gestión y ahora en la segunda gestión ¿saben por qué? porque si yo que soy de otro lugar he pasado por acá muchas veces para ir a Cajamarca y he visto el gran cambio que nuestro alcalde ha hecho aquí en Chilete ¿quieren que les diga? ha transformado Chilete y si ustedes que viven aquí que ven el día a día ustedes deben ser los las personas los testigos y las testigas de todas las obras que su alcalde ha venido realizando ya modernizado Chilete yo veo con una envidia sana que bonito parque cuando pasábamos como cualquier otro parque de cualquier otra ciudad moderna y veo en los adoquines que ustedes ya han puesto aquí que nosotros recién lo estamos utilizando en Trujillo y nosotros recién estamos cambiando y estamos poniendo este tipo de adoquines en nuestra ciudad ustedes ya lo tienen ¿saben qué? eso quiere decir lo mucho que tiene su alcalde su autoridad que ustedes un día eligieron de saber y de conocer la necesidad del pueblo muy de cerca eso lo dice mucho y me voy contenta porque no he visto un alcalde con una sensibilidad social como su alcalde que ustedes tienen y me voy contenta porque me dice señorita Tania miren yo he hecho esto y hago esto y apoyo esto y le doy esto a mi comunidad cuando necesitan ¿ustedes creen que en el Perú habrá un alcalde que les interese la necesidad del pueblo? un signo de interrogación bien grande es bien difícil es bien difícil aparte de César Acuña yo creo que solo los alcaldes de Alianza para el Progreso conocen la necesidad del pueblo no solamente de Chile de los diferentes pueblos porque si ustedes ven los alcaldes de Alianza para el Progreso son los que no están en corrupción y los que están haciendo obras por el pueblo y eso no lo digo yo lo dice la prensa lo dice la comunidad como en algún momento ustedes también lo dirán yo solo quiero pedirles a ustedes 20, 30, 40 personas que están aquí que sean las personas que transmitan sobre el trabajo y la gestión que viene realizando nuestro alcaldes y la capacidad de gestión que él tiene porque esto lo debe de saber todo el pueblo de Chile y va a depender de ustedes que nuestro amigo Arturo siga trabajando de la mano para conseguir el gran cambio la consolidación de ese gran cambio aquí en Chile me decía que él sueña con un centro recreacional para ustedes y que seguro que va a ser mejor que el que hemos hecho en Trujillo si ustedes amigos de Trujillo conocen el centro recreacional de la rinconada y que nuestro alcalde de Trujillo dice es el country club de los pobres y me dice mi alcalde acá que va a ser mejor que ese ¿no? que bueno que bueno que concluya las obras que él tiene en mente porque así solo así vamos a lograr que nuestra ciudad se modernice y no tengamos que ir a otras ciudades para vivir yo quiero decirles amigos la preocupación que tiene su alcalde cuando va a tocar las puertas y quizás avergonzarse por las 25 becas por las 30 becas cada año porque cada año lo hace su alcalde y no para él sino para los hijos de los señores de las familias que viven acá en Chile y yo cuando recién lo conocí me decía pero alcalde tantas becas ¿no? 25 becas pues una beca por distrito ¿cuánto distrito vive en Chile? ¿no? entonces alcalde muchas becas y luego iba el otro año 11 más 12 más 20 más ¿no? y era para los jóvenes y los hijos de aquí imagínense su preocupación de que los jóvenes que viven aquí en Chile sean profesionales y puedan cambiar la calidad de vida de su familia ¿preocuparse por eso? ¿ustedes creen que hay autoridades que se preocupen por que sus hijos sean profesionales? ¿o por ir a avergonzarse para buscar una beca para que sus hijos sean profesionales? no señores no lo hay porque a nadie a ninguna autoridad y son muy pocas las que les interese la necesidad del prójimo son muy pocas y quizás contadas con los derechos entonces yo les quiero decir amigos y amigas señores regidores que le ayudan a gobernar a los